Buenos días a todas y todos las personas que nos acompañan. El Consejo Distrital 20 con cabecera en Yuriria les da la más cordial bienvenida a la firma del Pacto de Civilidad que suscriben las personas candidatas a contender por la Diputación del Distrito Local 20. Antes de comenzar, les compartiré las consideraciones para el uso de la herramienta tecnológica. Las personas participantes en el evento deberán nominar su dispositivo con su nombre, así como utilizar de fondo la pantalla, el banner diseñado para tal efecto. Durante el desarrollo del evento, se mantendrá la cámara de video en modo activo. El uso del micrófono deberá permanecer en modo inactivo y solo se podrá activar cuando se le ceda el uso de la voz. El anfitrión podrá inhabilitar el micrófono a las personas participantes cuando no se tenga el uso de la voz, con la intención de que se tenga claridad en el sonido y no se distorsione. El orden de participaciones será de acuerdo con la antigüedad del registro de cada partido político. Además, cada candidatura tendrá una intervención por tiempo máximo de tres minutos. El Pacto de Civilidad, que se suscribe el día de hoy, tiene por objetivo refrendar el compromiso de las candidaturas de conducirse con transparencia en el proceso electoral local ordinario 2023-2024 y llevará a cabo una campaña en un entorno de pluralidad y convivencia pacífica, privilegiando el debate de propuestas por encima de descalificaciones, comunicando de forma oportuna sus plataformas electorales, absteniéndose de incurrir en actos o prácticas que impliquen y promuevan manifestaciones de odio o de violencia. A continuación, me permito presentar a las personas que hoy nos acompañan. Agradecemos la presencia a las personas que integran el Consejo Distrital 20, con cabecera en Yuriria, Juana Huerta. Presidenta del Consejo, la licenciada Anita García Ruiz. Consejero propietario 1, el doctor José Luis Ramírez Lemos. Consejero supernumerario, el licenciado Tomás Calderón García. Y la de la voz, consejera propietaria 2, la licenciada Yolanda Chávez Centeno. Nos acompañan en la firma de este pacto de civilidad las personas candidatas que a continuación mencionan. Por la coalición Fuerza y coalición por Guanajuato, integrada por el Partido Acción Nacional, el Partido Revolucionario Institucional y el Partido de la Revolución Democrática, la ciudadana María del Pilar Gómez Enríquez. Por el Partido del Trabajo, el ciudadano Alejandro Martínez Martínez. Por el Partido Movimiento Ciudadano, el ciudadano Arturo Guzmán Malagón. A continuación, cedo el uso de la voz a la presidenta de este consejo, que nos dirigirá un mensaje de bienvenida. Adelante, consejera presidenta. Muchas gracias, licenciada Yolanda Chávez Centeno. Muy buenos días tengan todas las personas que hoy nos acompañan. Saludo con mucho gusto a las consejeras y consejeros electorales que integran este consejo. Me permito, a nombre de este consejo distrital, con cabecera en Yuriria, Guanajuato, pues darle la más cordial bienvenida a cada una de las personas candidatas presentes que han tenido a bien asumarse de manera voluntaria en la firma de este pacto de civilidad. Bienvenidas y bienvenidos todas y todos. Conforme al artículo 41 de la Constitución Federal, en su párrafo tercero, que establece que la renovación de los poderes legislativos y ejecutivo se realiza mediante elecciones libres y auténticas y periódicas, imponiendo como requisito indispensable que el sufragio de la ciudadanía sea universal, sea libre, sea secreto y sea directo. Asimismo, como lo contempla el artículo 77 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, que señala que el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato será profesional en su desempeño y se regirá con los principios de certeza y de imparcialidad, independencia, legalidad y máxima publicidad y objetividad. Pues en este sentido, y en apego a los principios rectores de la función electoral, particularmente a los de legalidad, imparcialidad y objetividad, y toda vez que nos encontramos en el transcurso de este proceso electoral ordinario 2023-2024, este Consejo Distrital estima oportuno la suscripción de un pacto de civilidad por parte de las candidaturas registradas por los partidos políticos y coaliciones, puesto que el mismo representa un compromiso público con la democracia como una forma de organizar la acción del poder en la soberanía que es ejercida directamente por la ciudadanía a través del ejercicio del sufragio universal, libre y secreto. Además, con la suscripción de este pacto, se refrendará el compromiso de los partidos políticos y de las personas candidatas de conducirse con transparencia en el proceso electoral y llevar a cabo una campaña en un entorno de pluralidad y convivencia pacífica, privilegiando ante todo el debate de propuestas por encima de las descalificaciones, comunicando de forma oportuna sus plataformas electorales, absteniéndose de incurrir en actos o prácticas que impliquen y promuevan manifestaciones de odio o de violencia, así como hacerlo extensivo a una jornada electoral pacífica y con respeto a la voluntad ciudadana. A continuación, me permitiré dar lectura al pacto de civilidad que será firmado el día de hoy por ustedes, las personas candidatas que hoy nos acompañan y que así bien tuvieron a tomar la afortunada decisión de hacer esta firma. El pacto de civilidad que hoy se suscribe se dice de la siguiente manera. Las personas candidatas que contienen por el Distrito 20, que comprenden los municipios de Jalal del Progreso, Muroleón, Uriangato, una parte, unas secciones de Valle de Santiago y de Yuriria, en el marco del periodo de campañas electorales del proceso electoral 2023-2024, sabedores de nuestro compromiso con la democracia como una forma de organizar la acción del poder en la que la soberanía es ejercida directamente por la ciudadanía a través del ejercicio del sufragio universal, libre y secreto, las personas candidatas que suscribimos este pacto de civilidad de manera libre y que nos comprometemos públicamente a, primero, regir nuestro actuar con estricto apego a los principios rectores de la materia electoral y lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La Constitución Política para el Estado de Guanajuato, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley de Instituciones de Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, así como los reglamentos, lineamientos y acuerdos emitidos por las autoridades electorales. Segundo, conscientes de la alta responsabilidad social y política que conlleva nuestra participación en este proceso electoral local 2023-2024, manifestamos nuestro compromiso de llevar a cabo una campaña en un entorno de respeto, pluralidad y convivencia pacífica, en el que prevalezcan los principios de legalidad y honestidad y equidad, privilegiando el debate de propuestas por encima de descalificaciones, manteniendo en todo momento un diálogo político, civilizado, responsable, congruente y honesto. Tercero, contribuir a la consecución de un voto informado y razonado. Comunicaremos oportunamente a las y los guanajuatenses nuestras propuestas y programas contenidos en nuestras plataformas electorales, haciendo uso responsable de los medios de comunicación y difusión, así pues como de las redes sociales. Cuarto, cumpliendo entendimiento de la importancia de preservar en favor de la ciudadanía guanajuatense un comportamiento ético, nos abstendremos de incurrir en actos, hechos o prácticas que impliquen y promuevan manifestaciones de odio o de violencia, así como cualquier otro acto cuyo efecto sea alterar el orden público, intimidar, denigrar o discriminar o calumniar a otras personas contendientes, ciudadanas o ciudadanos, o que desincentive la participación ciudadana. Cinco, conducirnos con respeto y responsabilidad en cada etapa de este proceso electoral local 2023-2024, respetando en todo momento la voluntad ciudadana expresada de forma democrática a través de las urnas. Reiteramos pues nuestro compromiso de trabajar día a día por el fortalecimiento de la democracia en el Estado, contribuyendo en la construcción de una ciudadanía libre, justa e incluyente, a través del respeto y salvaguarda de los derechos político-electorales de las y los guanajuatenses. Conscientes de que un gobierno legítimo no solo se basa en elecciones democráticas, sino también en compromisos y políticas concertadas para una contienda plural, equitativa, transparente y civilizada, las candidatas y candidatos que contendemos por el cargo de diputación para este Distrito Local 20, firmamos de conformidad este Pacto de Civilidad ante el Consejo Distrital 20, con cabecera en Yuriria, del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, el día de hoy, 9 de mayo del año 2024. Nuevamente, nuestra maestra de ceremonias tiene un problema en cuanto a la transmisión. Licenciada Yolanda, ¿puede hablar nuevamente? A ver si podemos... Al parecer tiene problemas. Vamos a darle continuidad a nuestra actividad. ¿Sí? Esperemos poder recuperar la señal con la consejera. En este momento, lo que procede de seguir es darle la oportunidad a nuestras candidatas y nuestros candidatos de darles un mensaje respecto de esta firma que realizan el día de hoy, para lo cual se les hace mención que la intervención será hasta por un término de tres minutos y la asignación de las intervenciones será conforme a su registro de mayor antigüedad. Por lo cual, comenzaremos escuchando el mensaje de la ciudadana candidata María del Pilar Gómez Enríquez, quien es postulada por la coalición Fuerza y Corazón por Guanajuato, integrada por el Partido Acción Nacional, el Partido Revolucionario Institucional y el Partido de la Revolución Democrática, y que contiene, por supuesto, para este distrito local 20. Adelante, candidata. Muy buenos días a todas y todos. Con gusto saludo a nuestras autoridades electorales, también a mis compañeros candidatos, a todas las personas que siguen esta transmisión. En la coalición Fuerza y Corazón por Guanajuato, y en particular su servidora Pili Gómez, candidata a diputada local por el Distrito Número 20, celebramos la firma de este pacto. Hacemos votos para que todas y todos los actores involucrados en este proceso electoral privilegien lo suscrito y para que colaboren a que la democracia se construya. Y esto sea sobre la base del respeto a la pluralidad. Por supuesto, siempre con propuestas que respondan a las necesidades de la sociedad. Con este pacto también sabemos que se contribuye a que el voto se ejerza con libertad y que en esta contienda se evite, por supuesto, siempre la violencia de género. No la vamos a tolerar. Y que se respeten también los resultados de los comicios y las decisiones de las autoridades electorales. Este pacto también contribuye a que podamos transitar por un proceso transparente, apegado a la legalidad y que sea el reflejo de lo que la ciudadanía hoy exige a nosotros como candidatos y, por supuesto, en respaldo a las autoridades electorales. Para mí, como Pili Gómez, este pacto es primordial porque es un reflejo también del comportamiento ético de su servidora y del compromiso que desde este momento asumo, que es cumplir y hacer cumplir las leyes con la alta responsabilidad de dar resultados a la ciudadanía que refrenda y deposita su confianza en una servidora. Este 2 de junio yo les comento que la decisión de elegir a tus representantes, a tu diputada local, está en ti, está en tus manos. Cuenta con Pili Gómez para trabajar arduamente por ti y por tu familia. Porque Valle de Santiago, Jaral del Progreso, Yuriria, Uriangato y Moroleón merecen propuestas, merecen resultados tangibles, medibles, porque el Distrito 20 merece un diputado local, una diputada local que se esmere y trabaje por todos y cada uno de ustedes. Gracias. Muchas gracias, candidata, por su mensaje. A continuación, escucharemos el mensaje del ciudadano Alejandro Martínez Martínez, quien es postulado por el Partido del Trabajo para contender por la diputación de este Distrito Local 20. Adelante, candidata. ¿Qué tal, pues? ¿Qué tal, pues? Muy buenos días nuevamente a todas y todos ustedes. Un saludo para los representantes de la autoridad electoral. De igual manera, un saludo a mis compañeros y compañera que están como candidatos para la diputación local del Distrito 20, quienes hoy también nos acompañan. Quiero agradecer la invitación al Instituto Electoral del Estado de Guanajuato a este significativo evento. Lo que es la firma de este importante Pacto de Civilidad. Se agradece totalmente y se les da la confianza por proteger, cuidar y salvaguardar el sentir del pueblo. Quiero hacer hincapié e invitarlos a todos a que vemos una campaña limpia en armonía y de respeto con nuestros amigos, vecinos, y sobre todo con mis compañeros a las diputaciones locales. reitero el compromiso con las instituciones públicas y privadas que hoy nos representan como Estado y como Nación. Hago hincapié a seguir trabajando de la mano con todas las instituciones para llevar a cabo una transformación que se presuma y que se cuente que en México es un país democrático donde la democracia vale y que el voto de cada uno de los ciudadanos es muy importante. Gracias, instituciones públicas de los que nos dan la confianza de poder estar en estos procesos electorales. Quiero agradecer nuevamente la invitación. Pues mi nombre es Alex Martínez, candidato a diputado local, representando representando al Partido del Trabajo y quiero que sepa todo el pueblo de Yuriria, Uriangato, Moroleón, Valle de Santiago y Jaral del Progreso que no están solos. Mi compromiso es con todos y todas ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, candidato, por su mensaje. Es el turno a continuación del ciudadano Arturo Guzmán Malagón, quien es postulado por el Movimiento Ciudadano para contender por este Distrito Local 20. Adelante, candidato. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todas y a todos. Agradezco la oportunidad del espacio de dirigirme a todos. Primero, saludar a mis compañeros que hoy sí se conectaron a esta firma del Pacto de Civilidad, a Pili, Alex, a todas las autoridades electorales, agradecerles y comprometernos con este Pacto de Civilidad que debe ser un ejercicio democrático donde las y los candidatos podamos competir con ideas, con propuestas y que debe ser el sentido democrático en este sentido poder contender y poder llevar las mejores ideas y las mejores propuestas al Congreso para representar a toda la gente del sur del Estado, pero hacerlo con congruencia. Aquí no ofrecemos ni tarjetas rosas ni despensas. Aquí platicamos con los ciudadanos y platicamos sobre proyectos y gobiernos que cambian vidas porque somos congruentes desde la parte de campaña que tenemos que hacer lo correcto desde ahora para una vez que nos den la confianza poderlo representar dignamente. Hacer un llamado a no hacer uso de recursos públicos para poder coaccionar el voto, que la gente pueda votar libremente y que con ideas, con propuestas se refleje este ejercicio democrático para que la gente hagamos también un llamado a que hagamos y promovamos la conciencia para hacer un voto informado porque hoy más que nunca necesitamos que nuestra gente vote por lo que considere la mejor opción para construir el futuro que merecen. Estamos nosotros trabajando recorriendo todas las colonias, todos los municipios del distrito para trabajar de la mano de los ciudadanos. Hoy conocemos las problemáticas y estamos construyendo una agenda legislativa que atienda las problemáticas con soluciones reales. Platicamos de las propuestas de soluciones, pero con mucho orgullo platicamos también de los resultados, de lo que hemos hecho como gobierno en Moroleón y que eso que hoy viven nuestros ciudadanos en Moroleón lo puedan vivir la gente de todo el sur del estado, con gobiernos que trabajen todos los días por su gente y desde la parte legislativa que podamos facilitar el trabajo para que las autoridades locales puedan llevar una mejor calidad de vida a todas y todos. Desde aquí nuestro compromiso por trabajar de manera congruente, transparente, abriendo conciencias, trabajando con la gente para que se haga un voto informado, alejado de los vicios de la vieja política, eso que la gente odia y detesta de los políticos. No queremos guerra sucia, queremos trabajar de la mano de los ciudadanos y aquí estará Arturo Guzmán para trabajar por ustedes y construir el futuro que merecemos. Un saludo. Muchas gracias candidato por su mensaje. A continuación vamos a solicitar a las candidaturas que nos acompañan el día de hoy en esta suscripción del pacto de seguridad que muestren a cámara la firma que han plasmado en el documento. La firma que han plasmado en su documento y que yo estaré a su vez también mostrando que ya en este consejo distrital electoral pues ya tenemos este documento que es que está suscrito por las tres candidaturas que el día de hoy nos están acompañando. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. ¿Me escucha bien? Se escucha la señal muy entrecortada licenciada Yola. entendemos que esta situación del internet pues a veces tiene sus complejidades. Y continuando pues con el programa no me queda más que felicitar a las candidaturas que están el día de hoy a la candidata a los candidatos por este pronunciamiento que voluntariamente hacen el día de hoy ante la ciudadanía y que seguro estoy están comprometidas y comprometidos en llevar a cabo en sus términos en los que se han pronunciado. De esta manera pues daríamos por concluido este acto protocolario de la firma del pacto de civilidad que suscriben hoy las personas candidatas contendientes por la diputación por el sitio electoral 20 con cabecera en Yuriria en este proceso electoral local ordinario 2023-2024 agradecemos a todas las personas su atención y participación tu voto deja huella Instituto Electoral del Estado de Guanajuato que tengan un excelente día muchas gracias saludos muchas gracias gracias pues